Y el conductor del vehículo que fue agredido por un supervisor de una empresa de vigilancia privada explicó las razones por las cuales fue atacado a tiros en la avenida Hermanas Mirabal en Villamella, en Santo Domingo Norte. Y como nos cuenta nuestro compañero Junior Trinidad, el agresor fue detenido para ser sometido a la acción de la justicia. Adelante Junior. Gracias Alianza, buenas noches. La mañana de este viernes fue un total caos que se formó en la avenida Hermanas Mirabal próximo a la Charles de Gol. Debido a que Jorge Heredia, conductor del vehículo de una empresa de seguridad privada, se atrincheró luego de realizarle varios disparos a Félix Manuel Soriano por el roce entre ambos vehículos. Había un tapón frente a la fiscalía, una fila bien grande de carros, venía ese señor de por allá en vía contraria. Viene y pasa delante de mí, quiere entrar delante de mí, le digo yo aguante porque no hay espacio. Y viene y como quiere entró, cuando yo sigo rodando al paso vino el bombe del carro y se le despegó. Él vino y se afió de inmediato del carro de él, sacó un arma de fuego, me la puso en la silla. ¿Quiere que te mate? ¿Quiere que te mate? Agarró y le dio un tiro a la goma de adelante, le dio un tiro a la otra goma de atrás. Mire que yo tuve que, ya compré una goma. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, dijo que estas personas están detenidas para fines de investigación y aclaró, no se trató de un asalto como se había dicho en principio. Fue un accidente de tránsito entre dos conductores que viajaban en sus vehículos respectivamente. Uno de ellos persiguió al otro, le realizó varios disparos causándole la ponchadura de su neumático y la rotura del cristal con un impacto de bala. Soriano, quien propinó los disparos a los neumáticos del vehículo de Jorge Heredia, le será conocida medida de coerción en las próximas horas por lo acontecido que puso en vilo a cientos de personas que se acercaron al lugar. De mi parte es todo, Elianta, retorno al estudio. ¡Gracias!